Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Como esta vez de aquí tenemos un nuevo vídeo. Vamos a abrir unos sobres, ya que están los sobres de 35.000, me da sobres. Y como veis aquí tenemos el nuevo equipo de la semana con Handanovic, Danilo, también tenemos a Lewandowski, Venteke, Ashley Young y lo demás. No es que me llame mucha atención, también está Callejón, que bueno, no tiene mala pinta. Así que nada, a ver si tenemos suerte y nos toca algo. También recordar que tenemos a este hombre, a Volasi, que es bastante difícil de encontrar, ya que tiene 5 estrellas de filigranas. Y encima lo han puesto de posición MCO, así que es bastante goloso ese jugador. Yo personalmente, como no hago skill, pues no es que le busque mucho, pero bueno, si toca, bienvenido sea. Yo realmente el que me gustaría que me tocara sería el señor Lewandowski, que es un jugador que me gusta mucho su versión normal. Así que esta versión tiene que ser muy muy buena. Bueno, y nada, vamos a abrir los 5 megas sobres, a ver si tenemos suerte. Recordad, chicos, que en la descripción de la página web de monedas, 8% despuntualizando el código cacho, como ya os he dicho. En breve comienzan los tops, aprovechar a comprarlas ahora que estarán más baratas. Y ya sabéis, ahí abajo en la descripción lo tenéis. Venga, vamos a por los sobres. Venga, para empezar tenemos este sobre gratuito. Vamos a abrir este sobre. No creo que toque nada, porque ya lo digo, es un sobre gratis, pero ya que lo tengo, lo abrimos. Rodwell. Nada. Descartamos todo. Vamos a por los promocionales, que le queda media horita para que se acaben. Así que nada, primer sobre de 35 megasobres. Recordad. Venga, a ver si nos toca algo. Estamos en Xbox One. Primer sobre ahí, Adler, Totti, DeSantis, Adler, Emenike, Casemiro, contratos, que me los voy a guardar. Los contratos, sobre todo a la hora de comprar monedas, el método de los contratos ya os dije que era el mejor. Vamos con el segundo sobre. Venga, vamos. A ver si que hay algo. Que en breve empieza la temporada de tops. Abriremos muchísimos. Uf, Benatia. Podría haber sido Lewandowski, mismo equipo, pero no. Benatia, Evan, Chicago. Bueno, Benatia me lo guardo. Y Shisoko, nada. Esto lo guardamos. Y venta rápida de todo esto. Vamos a por el tercero. Tercer megasobre. Son cinco solo. Me voy a dar la vuelta. Evans y Mayton. Lo único. Lo demás estará todo repetido. Peje. Correa, La Llana, el Bernabéu, nada. Descartamos todo esto. Venga, penúltimo sobre. Venga, vamos. Por favor. Unif o que sea. Ramsey, Arbeloa, Disiglio, contratos aquí a punta pala, 2000 monedas, Close, Ramsey, que sí que se vende, por lo menos. Y lo demás, esto lo almaceno. Y lo demás, venta rápida. Y vamos a por el último sobre, chicos. Último sobre. Venga, va. Venga, Levandoski, vamos. Vidit, Santón, por lo que veo por aquí. Contratos, curaciones, la camiseta de Francia, Tensei, Montañez y Barbo. Almazo y Barbo. Y bueno, como estos sobres no nos han tocado mucho, vamos a cambiar de cuenta. Vamos a abrir otros cinco sobrecitos en mi cuenta principal. A ver si tenemos suerte. Venga, vamos allá. Venga, ya estamos en mi cuenta principal. Vamos a abrir primero el sobre de regalo este también que tenemos por aquí. Juego ahora en portada. Vamos, sobre gratuito y Jarvis. Y lo demás, nada. Almaceno, los contratos me los guardo. Esto, venta rápida. Y venga, vamos a por los cinco megasobres aquí. Venga, vamos. Tiene que tocar algo aquí. Qué ganas, chicos, de que lleguen ya los tots. Qué ganas. Vidal, bueno, no está nada mal. Vidal no vale mucho, pero siempre viene bien tener un Vidal. Rodríguez, de Stroman, Pereira. La camiseta de Holanda. Azulita. Nada, venta rápida de todo esto. Vamos a por el segundo de esta cuenta. De momento, un Arturito Vidal, que no está nada mal. Ronaldinho, que seguramente va a salir en forma esta semana. Pero prácticamente seguro. Me lo guardo. Seguro que se vende ahora, como con ello de que están esperando que salga ahí. Seguro que se vende. Marcó dos goles, creo, el otro día, si no me equivoco. La victoria de su equipo. Vamos a por el tercer sobre. Venga, va. Tercer sobre. Felipe Melo. Manu, 86 de ritmo. No guardo, de Feyenoord. Cointrao. Ya podía haber sido Cristiano Ronaldo. Casi. Está en la Descartes. Está en la Descartes que se vende, la camiseta de Madrid. Venga, penúltimo sobre. Me lo doy la vuelta. La Viac. Joguedes. Este tiene cuatro de filigrana y cinco estrellas de pierna mala. Este igual se vende. A ver, vamos a mirar si se vende o no. Comparamos. Nah, no se vende. Pero bueno, me lo guardaré. Ferdinand, Bedimo, Austin, Kane. Kane, que seguramente va a salir Todd de la Barclays, seguro. Un saludo para todos mis seguidores mexicanos ahí. Emocionamos todo esto. Y bueno, antes de un último sobre, chicos, mirad lo que tengo por aquí. Mirad lo que me he cogido. Una caja entera de Adrenaline. Y chicos, si llegamos, si ya este vídeo llega a los 3.000 likes, que creo que es una cifra que normalmente llegamos, se puede. Subo un vídeo abriendo sobre esto de Adrenaline, a ver si nos toca algún Balón de Oro más. De momento solo me queda Neymar, solo me queda Neymar de Balón de Oro. Ahí va. Último sobre, chicos. Venga, va. Me lo doy la vuelta. Y el último sobre parece que nada. Taylor, Van Goura. Y a ver, en repetido, si tenemos algo. Ronaldinho otra vez. Seguro que Koscieli. Qué pena. Y el resto nada. Pues nada, chicos. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No ha tocado mucho. A lo mejor ese Arturo Vidal, como veis, de 10 sobres de 35.000 monedas. Ya sabéis, si llegamos a 3.000 likes, daremos un pano penín de sobres de Adrenaline XL que os gusta bastante. En busca de algún Balón de Oro. Así que nada, espero que dejéis vuestro like, que os suscribáis si no estáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Si juega cacho, partidazo. Si juega plaz, yoga bonito, cuatro macho. Esto es lo que pasa si enchufa los cascos. Si ves que aburre esto de YouTube, deja el FIFA y promociona champús de Pantem Pro V. Cuando abras sobres, mejor no toques madera. Te tocó Cristiano, Ibra, Iba, sobrado de monedas. Vamos a medias, pero yo no tengo suerte. Tengo skill de cinco estrellas, cacho el FIFA es para siempre. Uno de los grandes del FIFA con el Blab. Deja tu like y suscripción porque merece la pena. Oh, 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 oh